Esa jugada que picas al espacio, uno menos, empatando, ¿qué pasaba por la cabeza de todos? ¿Un partido que se les complicó? La realidad es que cuando nos empataron, obviamente hubo tristeza de equipo, pero creo que se vio en la cara de todos, obviamente todos teníamos que seguir atacando y atacando y gracias a Dios se pudo anotar. Johnny, te toca entrar en un momento preciso para poder conseguir la victoria. ¿Qué te dicen desde la banca antes de tu ingreso para conseguir esto? No, nada, que entre y que comience a aplicar, porque había muchos espacios, con 10 hombres nosotros dejábamos muchos espacios ahí, así que entré a hacer ese trabajo por Bernardo, que salió en la calzada por un gran partido y gracias a Dios se pudo dar esa jugada y anotar igual de Lalo. ¿Cuál es la clave de este Melgar? Porque a nivel internacional, digamos que entre todos los equipos es el único que está sacando la cara por el país. No, creo que la mentalidad que tenemos y la condición con la que trabajamos, que este grupo trae los resultados, aparte es un grupo sano, muy unido y se nos está yendo muchísimo. Johnny, lamentablemente la situación esta del primer lugar, que solamente hay el cupo para justamente el que sume más puntos, no el segundo, queda de lado, ¿no? Sí, sabemos que es un formato medio raro, pero igual nosotros vamos a ir a ampliar la explicación en Argentina. El año pasado creo que nos pudo hacer espinitas en la universidad y hacer una buena copa también, pero este año creo que venimos más preparados. ¿A buscar los tres puntos? No especular en el parte de buscar los tres puntos ahí en Argentina. Sí, esa es la idea de este equipo y de los monotécnicos, siempre buscar el partido, los tres puntos, pero mientras que vayan viendo el partido vamos a ver cómo van, ¿no? ¿A quién le dedicas este triunfo, Johnny? Ah, a este triunfo. Señores, sigan circulando, por favor, circulen. Tarjeta de embarque, documento a la mano, porque van a ingresar rápido. Y van para ellos. Una última, ¿cómo fue ese vestuario luego de la victoria? No, es hermoso, cantos, hay mucha alegría, así que por esa imagen nos vamos para ellos. Listo, Johnny, me vale, gracias, Johnny.